¿Un sancochón? Sí. ¿Y cómo hace eso? Es que no es como el pollo de criadero. Sí. El pollo de criadero es blandito. Ya, este es que... Y estos son un poquitito más, aunque sean nuevos. ¿Se ponen agua hirviendo o algo así? Es huirviendo. Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo más menos está? ¿Cuánto más menos va a haber? Una hora. ¿Una hora? ¿Se pone más blando la carne el pollo? Sí. Hay que darle un sancochón un poquito. Ya. Y seguir hacia línea. Y se pone a mano. Sí. Ah, ya. Me agarramos un pochito para acá mañana. Antes que se los llene el pecho. ¿De aquí viene usted nomás? ¿Usted es el caballero que está por acá? Sí, somos cuatro. Somos cuatro. Ellos son mis dos hijos y mi esposo. Mira ahí. Ya. De la forma que me grabe. Buenas tardes. ¿De aquí te ayudan? Ya. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video